Música El trazado se va en esta pequeña recta, ahora con un retome hacia la derecha, justamente en la zona más baja que tiene el trazado. Música Ahora va a tener que rodar a la izquierda. La izquierda se va a tener que rodar a la izquierda. La izquierda se va a tener que rodar a la izquierda. La izquierda se va a tener que rodar a la izquierda.